buenos días ya estoy en marcha mirar esto lo que me quedó húmedo y ya está seco de lo que tendí mirar como tengo el comedor anoche estoy haciendo este cuadrito y no guardé nada la verdad mira es que ya me queda muy poquito muy poquito y tengo unas ganas de terminarlo porque ya tengo el siguiente preparado ya porque ya lo tengo preparado porque lo tenía había empezado lo tengo aquí ya mi maletín que ya sé quién me lo regaló y os voy a enseñar el próximo que estoy ya brevando tengo otro que termine es que estoy increíble esto es un no para eso no para empiezas y no paras porque estos de la vida se terminan súper rápido miras que os enseño el que termine y el que voy a hacer este ya está terminado y este es el que voy a hacer que es el del grito que mi hijo juan digo ya me ha dicho que se lo pide así que ahí está y me ha pedido el de la noche estrellada de van Gogh que también está ya en camino para acá para que le llegue para que lo tenga y me estoy haciendo ya el desayuno porque digo mira primero el desayuno después ya recojo el comedor que hoy me levantaba un poquillo así plof plof pero bueno café con leches pero por faltar por las mañanas que nada que hoy es un día más hoy tengo que darle caña a todo casa trabajo ordenador todo y se hace como mucho pero bueno una puede con todo y con más bueno pues yo voy a hacerme de comer bueno ya lo estoy ya tengo al fuego mirar no sé si os acordáis que el otro día hice un arroz caldoso y separe un poquito de lo que hice para el arroz y ahora le voy a poner unos fideitos y esta va a ser mi comida comida de aprovechamiento me tengo que hacer el pelo hoy me lo lavé anoche bueno ayer me duché me lavé el pelo y me quedo plancharme el pelo así que hoy toca sesión de plancha me quiero hacer también una mascarilla me hice el bigote también ayer a ver que yo no tengo bigote pero tenía cuatro pelucías hay que yo me las veía y me molestaban que esto debe ser que con la edad nos vamos haciendo más rarillos y nada y en eso estoy tengo la ropa tendida mirar ahí en la puertecita porque ni de sombra sale un rayo de sol caen cuatro gotas vuelve a parar pero está muy negra y mucha humedad entonces he tendido las sábanas que al final he cambiado las sábanas de la cama que ya tengo la camita y todo hecha eh está buscando porque ella lo que hace es que tira tres o cuatro granos y se los come y cuando ya se los ha comido vuelve a tirar otros tres o cuatro ahí está ella buscando los granitos que ha tirado por si le queda alguna gotita que no se la vaya yo a tirar cuando le limpio la jaula eh es increíblemente lista hola Blue ahí va ahí está coge el granico se lo come ahí abajo y luego va limpiando lo que le va cayendo así como murón bueno y ahora porque porque está ahí pero hay días que le da por sube coge un grano se va se lo come vuelve a subir vuelve a coger otro grano ahí está bueno tengo toda la casita recogida la camita hecha que voy a ver si he cerrado así que si que cerra la ventana que yo mira ya tengo la camita hecha con sábanas limpias la gotita de agua ahí que yo abro todos los días para para ventilar y claro luego tengo que acordarme de cerrar porque es que si no se queda fría y ya he encendido la estufa ahora mismo porque ya tengo frío y mirad que os hago caso que me pongo en la cuando estoy en el sofá estoy con la mantita siempre y cuando me pongo en el escritorio me pongo la mantita sobre las piernas pero no sé si es que hace mucho frío no es frío y lo digo siempre es humedad yo no sé por qué me molesta tanto la humedad pero así es y mirad el día que frío que está lo voy a enseñar mira ahí quiere salir el sol pero está todo nublado todo negro ahí vamos que no apetece no le apetece al sol ni salir así que nada a tener el día un día fresquito que para eso es el invierno veranos calientes inviernos fríos y voy a dedicarme a acabar de editar un vídeo que estoy editando en lo que se me acaba de calentar la comida o sea el caldito para echarle los fideos y ya comer y a ver qué hago esta tarde seguir editando claro si es que no me queda de otra porque tengo bastante bastante que hacer y si José quiere que nos vayamos un par de días fuera me quiero dejar todo preparado y todo arreglado para tenerlo además así tener un poquillo más de libertad yo mañana tengo que ir a hacer algo importante estoy poniendo con los dientes largos eh ya mañana ya ya en el vídeo de mañana ya lo veréis algo importante algo que quería hacer hace tiempo y nada y si todo va bien ya mañana José llega por fin y empieza sus vacaciones bueno empezamos con dentistas y esas cosas pero bueno empezamos vacaciones que es lo que importa y a disfrutar de los días a disfrutar de de la pareja de la compañía que es lo importante voy a trabajar ahora os enseño cómo me queda mi comida de aprovechamiento bueno pues mirad uno terminado dos terminado y este es el que voy a hacer ahora que bueno ya os lo enseñé que había empezado un cachito pues voy a continuarlo mira que me relajan a mí estas cositas eh bueno pues ya lo tengo preparado para esta noche ahora no voy a hacerlo he acabado el otro ahora mismo pero ya tengo preparado este ay del grito que guay que es que de verdad es que me encanta porque me relajo un montón y este lo he terminado porque cuando editas un vídeo lo que tarda en exportarse o sea en juntarse todos los fragmentos pues es lo que en ese ratito en esos 10 15 20 minutos para no saturar el ordenador haciendo otra cosa me pongo a hacer el cuadrito y ya lo he terminado la verdad es que como han sido cortitos perdón en semana y media ya los tenía hecho ahora voy a arreglarme el pelo y a plancharme un poquillo el pelo y bueno primero voy a darme una duchita ponerme ya el pijama que ya es tarde voy a plancharme el pelo ponerme una mascarilla no sé si la mascarilla va antes de la ducha o después tengo que leerlo ahí está mi cultura de la belleza madre mía me voy a hacer la mascarilla me voy a hacer la ducha aunque la de la mascarilla la puedo dejar para el fin de semana también me voy a duchar me voy a poner limpita que tengo las sábanas limpitas bueno yo me lo he hecho cada día pero vamos me quiero arreglar el pelo ya porque mañana tengo que salir y me lo quiero dejar ya hoy medio hecho para mañana nada más que un repasito y listo y poco más la verdad es que lo tengo todo hecho todo 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 hecho tengo toda la casa recogida limpita trabajo de ordenador casi casi terminado y ya está la verdad es que me ha cundido el día me ha cundido el día José también me ha llamado un par de veces bueno 3, 4 y 5 la verdad me ha llamado todo el día pero los ratitos que no me ha llamado deduzco que no lo he llamado yo ni nada porque sabía que estaba durmiendo hoy ha sido un día muy tranquilo hoy están todos muy tranquilitos se nota que es fiesta y que están todos de relax y de aprovechar el día y yo también he aprovechado el día también he descansado ya os digo he limpiado bastante me queda que Blue está todavía durmiendo quiero repasarle la jaula antes de meterme en la ducha porque se la limpio por la mañana y por la noche por la tarde noche se la repaso hasta la mañana siguiente o sea por la tarde noche lo que hago es que le quito las caquitas le pongo el agua si le falta comida si le falta y ya está pero es que está tan dormida es que los hurones en invierno suelen hibernar claro al tener calor en casa a ver que no tengo ya veis que llevo la chaqueta jersey que es que no es que tenga el calor ahí que no pueda respirar pero al haber calor en casa no tienen el frío como si fueran una madriguera entonces la hibernación es diferente pero sí que es verdad que por la mañana está muy muy activa pero a las tardes desde siempre se las pasa dormida así que la voy a dejar dormir y me ducharé y tal y luego pues le limpiaré las cositas de la jaula y nada ya me ha dicho José que este fin de semana prepararemos la maleta algo hacemos algo hay tiene ahí ha pedido cita para cortarse el pelo bueno se la he pedido yo la pedimos el otro día para cortarse el pelo el día 13 o sea el martes tiene que cortarse el pelo así que el martes irá a cortarse el pelo aquí abajo lo damos siempre al mismo peluquero la verdad es que es un amor este peluquero es lo más para mí me encanta como lo hace lo bien que nos trata pero no solo a nosotros a todo el mundo y y bueno y ya tiene esta semana algo preparado pero yo solo sé que salimos de viaje no sé el día porque el martes no puede ser porque ya tengo claro que él se va a cortar el pelo así que no sé si saldremos el jueves jueves y viernes o viernes y sábado no tengo ni idea así que nada yo me ha hecho que vaya reservando la ropa que la vaya dejando aparte para no ponérmela porque claro tampoco es que José y yo tampoco es que tengamos mucha ropa o sea yo tengo tres pantalones mentira cuatro pantalones tengo y los leggings del gimnasio y José tiene tres pantalones porque él tenía dos más pero es que se le están quedando tan grandes que es que le quedan feos porque le hacen bolsas entonces a ver si ahora en las rebajas lo convenzo y vamos a comprarle ropa es que José tampoco le gusta ir a comprarse ropa y yo ya no me atrevo fijaros lo hubiera comprado yo el chándal que mi intención era haberse lo comprado yo le compré un chándal el otro día porque José va muy cómodo el fin de semana con chándal porque el entresemana aunque trabaja con el camión en el camión no lleva pantalón de chándal lleva un pantalón de trabajo y cuando sale a la calle sí que se pone sus tejanos y se arregla pero para estar en casa le gusta estar en chándal y algún día que salimos a caminar pues no va a ir a caminar con tejanos salimos a caminar y se pone el chándal ¿qué pasa? que no tenía ningún chándal ya en condiciones los que tiene le van grandes o están muy gastados para que no vamos a engañar de usarlo se gastan entonces le quería comprar un chándal pero digo es que se lo voy a comprar y no voy a dar con la talla y menos mal que fui con él porque ya os digo que la pantalón le cogemos la S la S así que nada es lo que toca toca ahora que se recupere que gane peso a ver si él no es la excepción y en navidad conseguimos que engorde un poquillo lo tenemos complicado porque porque claro es que el fin de semana puedo darle toda la comida al mundo tenerlo 24 horas comiendo pero entre semana él sigue con su norma de no comer o sea puede picar algo pero no comer al mediodía porque él sigue conduciendo y cuando come suele darle sueño ¿no? de hecho cuando vamos de viaje a lo mejor nos paramos a tomar un café y yo digo pues mira me pongo una tostada dice que él no quiere tostada ni quiere un bocadillito ni quiere nada porque le da sueño así que hemos hecho viajes que decimos salimos a las 12 paramos a comer él no come o sea él no come él el bocadillo se lo guarda y cuando llega al sitio se lo come pero él durante el camino no come nada pero nada ni un bocadillo ni un trocito de pan bimbo nada cafés que sí que le compro los cafés estos del Mercadona y es lo que él toma así que nada es lo que hay bueno pues voy a arreglarme el pelo a ver qué tal y como me lo tengo que repasar mañana pues me voy a arreglar primero el pelo mientras se me calienta un poquillo el baño y luego me ducho porque está el baño heladito 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 y hoy como era jueves pues no había gimnasio bueno es normal festivo entonces no hay gimnasio que también tienen que descansar las criaturas esta mañana sí que han abierto porque yo por la mañana me he dedicado a limpiar y a arreglar y a organizar y no he ido pero estoy muy cansada pero ahora por la tarde han cerrado y mañana viernes yo lo viernes no voy al gimnasio además tengo un plan perfecto para mañana así que nada y ya mañana si todo va bien ya José a casa y ya tengo ganitas tengo ganitas porque a ver yo lo he estado pasando sola todo y el tener una semana en casa conmigo pues me ayuda bastante bastante porque yo lo necesito conmigo también yo sé que su trabajo es importante que es lo que nos da de comer y si dijera otra cosa mentiría totalmente pero yo también necesito que esté unos días conmigo y me hubiera gustado que hubiera sido el que me hubiera llevado al hospital algún día pero bueno no ha podido ser el trabajo tal y como están las cosas es lo primero y bueno supongo que si la cosa hubiera sido más grave ya lo hubieran se lo hubieran podido arreglar de otra manera y tal así que nada yo me voy a poner ahora a hacer lo que quiero hacer voy a a recoger la ropa sigue húmeda porque son las toallas ahí las toallas la sauna mira las tengo ahí y a pesar de que tengo la estufa encendida mira que bonita eh no la tengo al máximo entonces no está tan caliente todo esto como para decir es que no se puede respirar o es que el calor que hace en casa no es como en un piso no es como en el piso de mis hermanas o de mis hermanos de mi hija de mi hijo o mi madre por ejemplo que tienen la calefacción ahí a todo trapo que aunque ellos no la pongan la ponen suelen ser centralitas y el dueño del piso es el que decide cuando la enciende y cuando la apaga y normalmente allí cuando la encienden ya no la apagan si la encienden yo que sé el 1 de noviembre porque en Andorra ya ha empezado frío el 1 de noviembre igual no la apagan hasta el 15 de mayo no sé cuando ellos creen que ya o sea cuando el dueño de los pisos ya no tiene frío ahí está la historia entonces si el que si fuera yo por ejemplo que soy muy friolera pues igual pasarían más calor de la que quieren y tienen eso ya tienen toda la calefacción y claro allí la atiendes ahora y por la mañana cuando te vas a trabajar estás seca ¿por qué? porque la calefacción el calor que hace en casa seca la ropa súper bien en este caso aquí no además la humedad se filtra por las paredes a ver se filtra no sale agua por la pared pero se nota se nota el frío entra bastante humedad pero bueno no pasa nada todo esto tiene solución y arreglo pues nada que no os doy más el rollazo que mañana veréis lo que hago que os he dado ya el coñazo unos cuantos días con esto y bueno espero que que os guste buenas noches muchas gracias de verdad que no sabéis cómo os agradezco ah por cierto ya sé quién me lo regaló fue la primera mujer fue la mujer que me regaló mi primer cuadro de diamantes no sé si os lo he dicho ya pero bueno os lo digo otra vez la mujer que me regaló mi primer cuadro de diamantes me ha regalado el maletín que muchas gracias a todos por estar aquí por acompañarme por ver mis vídeos me estáis ayudando mucho con vuestros comentarios que por cierto tengo que contestar a ver si ahora estos días que descanso puedo dedicarme a contestar comentarios que sois un apoyo muy grande muy importante para mí y que lo digo siempre que sin vosotros este canal no tendría sentido así que muchas gracias y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!